Para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con el candidato a diputado nacional por Santa Fe, por la fuerza de Santa Fe. Me refiero a Esteban Paulón. ¿Cómo estás? Esteban Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lo primero, preguntarte cómo viste el debate. Vos que vas atado a la lista de Juan Schiaretti, ¿no? Bueno, tuve la posibilidad de estar ahí, Andrés, acompañándolo a Juan Schiaretti, a todo el equipo. Una experiencia muy interesante porque es el único momento en la campaña donde los cinco candidatos y candidatas están en pie de igualdad. Durante la campaña hay una conversación pública que muchas veces se concentra en algunos. En el caso nuestro, con el dispositivo de las PASO, las PASO marcan un poco esa tendencia. Y la verdad es que el debate, las dos jornadas de debate, son los momentos en los cuales los cinco candidatos y candidatas que pasaron el umbral están en pie de igualdad y logran tener la misma atención de todo el público. Y se notó claramente porque vos sabés que nosotros, estoy confiado que tenemos el mejor candidato a presidente que es Juan Schiaretti, pero con dificultades para instalarse en la campaña. Mucha gente ni siquiera sabía que era candidato. Y este debate cumplió esa función. De alguna manera, no solo fue el más sólido, esto dicho por periodistas de distintas orígenes y lo que se ve en las encuestas, sino que fue el más googleado y el más nombrado por su permanente traer a Córdoba al debate, pero de alguna manera como planteando el modelo que quiere para el país y que nosotros acompañamos. Y en ese sentido fue un debate donde se escucharon pocas ideas. Las pocas ideas que se escucharon vinieron de la mano de nuestro candidato, así que estamos muy conformes con su desempeño. Y la verdad es que esperamos que en el segundo debate se pueda profundizar sobre algunos temas. Ya sí, todos los candidatos y candidatas aportando porque es lo que la ciudadanía quiere. El alto índice de rating, la audiencia que tuvo, muestra que hay un interés en la ciudadanía en saber qué están planteando sus representantes o quienes aspiran a representar y a gobernar. Así que esperamos que en la segunda jornada de debate esto pueda intensificarse también. ¿Cómo es para vos, como militante socialista, estar trabajando codo a codo con un peronista, Paurón? Desde muy chico trabajo con muchos y muchas peronistas porque no soy gorila ni antiperonista, nunca lo fui. Si bien vengo de una familia de cuna radical y eso, bueno, siempre estuve más cerca de ese espectro ideológico. En mi adolescencia me sumé a lo que era el Partido Socialista Popular y siempre el diálogo con los sectores populares ha sido la práctica en mi vida. Después en mi propia militancia LGBT, la Federación LGBT, es un espacio plural donde participamos referentes de distintos partidos y personas que no están referenciadas con ningún partido y tenemos una muy sana práctica de diálogo con todos los sectores que quieran, por supuesto, dialogar en relación a estos temas. Y trabajé en el Congreso de la Nación donde tuve que dialogar con actores de muchos partidos también. Incluso me encontré con algunos grandes amigos peronistas, radicales del PRO, ahí en el debate. Así que muy cómodos porque creemos que Argentina tiene salida, que Argentina tiene la posibilidad de construir un futuro mucho mejor y va de la mano del diálogo y de la unidad nacional en este momento de crisis tan profunda. Así que bienvenidos, bienvenidas, todas y todos aquellos que quieran aportar con buena fe, con honestidad, con capacidad de gestión y con el interés del país por delante para que realmente tengamos el país que nos merecemos, que es maravilloso y que la verdad es que las malas administraciones y los malos gobiernos han llevado a esta situación de crisis. Claro. Yo creo que por cómo es el sistema electoral, la buena performance de Schiaretti te deja en una muy buena posición a vos también, Esteban. ¿Y qué es lo que pretendés o por qué ir al Congreso de la Nación a la Cámara de Diputados? Mira, Andrés, primero estamos recorriendo la provincia nosotros, apuntalando lo de Schiaretti. Schiaretti va a estar el jueves en Santa Fe, visitándonos también y va a volver luego para estar en algunos departamentos del interior de la provincia. Pero estamos recorriendo, venimos de General Obligado, San Javier, San Justo, bueno, obviamente la capital, Rosario, vamos ahora a General López, a San Cristóbal. Estamos recorriendo los distintos departamentos porque lo que no queremos es llegar a una banca tirados de la sábana de algún candidato o candidata a presidenta. Porque eso es lo que hacen muchos y muchas, los que están buscando muchas de las candidaturas que no las vemos en el territorio. Cuando llegamos a una localidad lo primero que nos dicen es, son los primeros que vienen. Y más, esto no es para decir, uy, qué buenos que somos, que somos los primeros que vamos, sino para decir qué preocupante que las otras cuatro listas que están compitiendo por una banca en el Congreso no estén recorriendo la provincia. Y esa es la forma que tenemos en la política de asumir un compromiso real con la gente. Es muy fácil llegar a una banca tirado de la sábana de un candidato o candidata presidencial porque después nadie sabe muy bien que llegaste, no le rendís, no tenés que rendirle explicaciones a nadie, podés ir a hacer la plancha, cuatro años de diputado, nadie sabe ni si presentaste un proyecto. Te digo que si le preguntamos a la gente de tu audiencia, que seguramente es una audiencia informada, cinco de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, nadie se gana el premio. Y la verdad que nosotros creemos que hay una forma distinta de hacer las cosas y que las recorridas por las localidades no solo nos permiten conocer específicamente las problemáticas de cada lugar y estar en contacto, sino también asumir un compromiso de que no estamos acá de pasada ni para ir a ocupar una banca a hacer la plancha del Congreso, sino que vamos a ir porque ya generamos este compromiso público con la gente que hemos visto, con las organizaciones con las que hemos hablado, con dirigentes políticos y sociales con los cuales nos hemos reunido, y queremos ir al Congreso a representarlos y a defender, por supuesto, muchas cosas para Santa Fe. En un tiempo complejo que viene, vamos a tener un fin de año difícil con el cambio de gobierno, la perspectiva económica es complicada, sabemos que está incrementándose la dinámica inflacionaria, diciembre siempre es un mes complejo desde lo anímico, para Argentina es un mes que nos ha marcado mucho, tenemos que estar allí representando a la gente y a sus intereses y a sus necesidades, queremos ir a hacer eso para tratar de acompañar y aliviar lo más posible desde el lugar que nos toque este tránsito complejo que vamos a tener en los próximos meses en Argentina y ojalá sea a partir de allí ya una recuperación consistente para mejorar la calidad de vida y que la gente esté bien, que es lo que en definitiva debería ser el objetivo principal de la política. Claro, ¿con el foco en Santa Fe o un foco un poco más global, Esteban? Bueno, vos sabés que los diputados nacionales representamos, si me toca la posibilidad de serlo, al pueblo de la nación, los senadores y senadoras son quienes representan a las provincias, pero yo creo que quienes nos votan son los santafesinos y santafesinas, va a haber un foco importante en los temas de Santa Fe, y después hay una agenda que es más general y más global, que es la agenda que el socialismo ha tenido históricamente y que también la vamos a ir a defender, y por supuesto estar atentos y atentas a los temas nacionales. Quizá vos te referís, Andrés, a la posibilidad de que llegue a la presidencia algún candidato que ha planteado recortar muchos de los derechos, que esos derechos tal vez no son solo santafesinos, sino que son globales, bueno, ahí va a estar nuestra voz para plantearle que no van a pasar esos recortes, que no hay posibilidad de que Argentina retroceda en materia de derechos, que acá defendemos la memoria, la verdadera y la justicia, que defendemos cada uno de los derechos conquistados, que no se puede banalizar el horror de la dictadura militar, ni el holocausto, como ha hecho el pretendido candidato a ministro de Educación de mi ley, que somos un pueblo con memoria, que lucha, y que si la mayoría del pueblo le da la confianza para ser presidente, nosotros vamos a estar allí para defender todo lo conquistado y para empujar muchas cuestiones que todavía nos faltan. ¿Te preocupa que haya recortes en buenos derechos para las mujeres y para el colectivo LGBT? Me preocupa que haya recortes en derechos en general, porque vos sabés que mujeres y personas LGBT+, somos colectivos que al estar expuestos a la vulneración, a la discriminación, cualquier recorte nos pega más. O sea, en promedio ganamos menos, en promedio tenemos menos oportunidades laborales, en promedio tenemos menos posibilidad de llegar a determinados lugares en la sociedad. Entonces cualquier recorte que venga en cualquiera de los derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, incluso aunque no se recortaran formalmente las leyes que ya hemos conquistado, el aborto, el matrimonio igualitario, la identidad de género, cualquier otro recorte también va a impactar en nuestra población y tenemos que ser, en ese sentido, estar muy atentos, atentas y defender esto que hemos conquistado. Así que bueno, viene una etapa de, sea cual sea el resultado electoral, porque creo que como vienen tiempos complejos, allí tendremos que estar acompañando un proceso de recuperación o denunciando y evitando que esta tendencia del odio, de la descalificación al otro, avance en nuestro país. Esteban, como siempre, mil gracias. No, gracias a vos Andrés, un abrazo. Se ande muy bien, un abrazo. Gracias.